Tenango del Valle busca mejorar servicios para los ciudadanos con capacidades diferentes. Es por eso que los terapeutas de terapia asistida con caballos alcanzarán su certificación. La encargada de esta tarea es Edith Grossnatcher. De origen alemán, radicada en México, fue quien introdujo al país esta novedosa manera de estimular a niños con problemas físicos. Hay mejoría, siempre y cuando se trabaja correctamente, eso es indudable. Yo llevo 30 años haciendo terapia y nunca he tenido un retroceso, siempre un avance. Recuérdense que el chiste es que el caballo, el movimiento del caballo, el andar del caballo, hace que el paciente esté como caminando. Esto es el gran secreto. Pero sí se necesitan técnicas por parte del terapeuta para dar la asistencia y el auxiliar al paciente para que los beneficios, los tres, puedan transmitirse al paciente. En 1997, Mérida abrió las puertas del primer centro oficial. Actualmente, bajo la Fundación Mexicana de Terapias Secuestres, busca la unificación de los centros a nivel regional, así como su acreditación y la de los terapeutas. La certificación para los tenanguenses constará de tres sesiones asistidas. Dos de hipoterapia, uno elemental, después hipoterapia, con enfoque médico fisioterapéutico y monta terapéutica. En los inicios de esta práctica, el Ayuntamiento Municipal, encabezado por el alcalde Víctor Aguilar Talavera, a través del DIF Municipal, liderado por Gabriela Veite Ayala, atendía a 21 pacientes. Actualmente, se ha extendido a 27. Hay muchos beneficios y se basan en tres principios de la terapia. Uno es el calor corporal, que puede subir hasta 40 grados en el caballo, y entonces funge como una relajación de los ligamentos y músculos, especialmente para una persona con espasticidad, que serían todos los casos de parálisis cerebral. Y el otro es que el lomo del caballo emite impulsos constantemente. Se dice que son 90 a 110 impulsos por minuto, que pasan por el sistema músculo esquelético y la médula hasta el cerebro. Ahí pueden provocar sinapsis nueva y también una integración de los hemisferios cerebrales. El tercero sería el famoso patrón de marcha, que ha dado a la equinoterapia el lugar que tiene a nivel mundial dentro de las terapias de rehabilitación. El trabajo es integral, requiere tanto de terapeutas con conocimiento, habilidades para la equitación y un buen caballo. Se les tiene que acostumbrar a cierto manejo, por ejemplo, con pelotas, con aros, y todo eso es una preparación especial. Se necesita un caballo noble de carácter, con muy buenos movimientos, y aquí en México, gracias a Dios, tenemos una raza excelente para la terapia, que es el cuarto de milla, que son caballos muy inteligentes, muy nobles y muy fuertes también para que puedan aguantar en la hipoterapia la montaje milagro. Es así como cuidado, delicadeza, constancia y conocimiento son claves para lograr la rehabilitación de los pacientes tenanguenses. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.